Saludos amigos, aquí estamos en la tarde, son las 2 de la tarde. Ahora fue que pude regresar por acá, voy a cambiar de los papeles a la jaula. Ponerle los papeles limpios. Siempre hay que barrer un poquito, porque ellos gozan sus papeles. Ponerle el aviario limpio. Además este es un unificador, porque ya no hay humedad ninguna. Estaba trabajando con culto ahí. Vaya, él para el motor, pero sigue echando el ventilador a aire con gusto, y después se lo apague ahí. Ahora le voy a dejar los papeles limpios. Está haciendo un poquito de calor, ha subido la temperatura. Entonces cogí y le bajé 2 grados la temperatura. Yo no tengo esto aquí climatizado, le bajé 2 grados. Para que esté más fúmulo. No, 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 no. No, 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 no. Ponerle los papeles. La caja está seguesita. Ahí está en mí. De todas maneras. ¡Suscríbete! Yo siempre le pongo su agua con permetrina a la bandeja cuando la limpio. Le boto el papel viejo y ya le eché esta agua con permetrina 10% que es un desinfectante. Y aquí tengo los papeles. La higiene es muy importante para los canarios. Y para todas las aves, pero hay que mantenerlos listos. ¡Suscríbete! 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 bueno limpiecito y desinfectado porque la fermetrina al 10% lo desinfecta y le da buen olor limpiecito y limpiecito y ¡Gracias! 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 Este fin de semana está corriendo otro concurso. Allá mismo, en la ciudad que yo fui de Tampa, pero yo no podía quedarme porque estoy muy lejos de allá, está el presidente del club de nosotros, Luis Oliveira, y otros muchachos, Yasmani, están llevando a los pájaros de ellos hoy a la presentación en el show. Vamos a ver cómo salen. Ellos viven allí mismo, en la misma ciudad, entonces les es fácil llevar los pajaritos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, ahorita nos conectamos, voy a sacarlo ahorita a cantar para que vean ahí un ratito, voy a terminar de cambiar los papeles que me faltan aquí, y nos conectamos ahorita de nuevo. Gracias por ver el canal amigos, compartimos un rato siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.